Hola, buenas amigos, estamos en Algrano Zombies y ha llegado el día más esperado para esos los que todos han estado esperando ese día tan del resultado de quién será el ganador de este juego Infinity Warfare que sorteamos bueno principalmente ya pueden ver tenemos el siguiente modelo vale del canal la camisa del canal y todos aquellos que quieran conseguirla no duden en ponerse contacto conmigo por las redes sociales que saben que siempre las dejo y bueno no me entretengo más vamos a ir a esa página web donde les dije que voy a utilizar un programa para que vean que yo no voy a manipular nada y que y que vamos a ver quién es el el ganador de de este huevo que me tiene de los nervios señores vamos a ir a ella así que venga vamos vamos a entrar en la página web bueno amigos he ido a hacer la parte del sorteo no en internet y lo que nos ha salido de ganador lo que quería era ponerle en contacto con ese ganador y bueno para que ustedes vieran un poco las reacciones no que viéramos como cómo se lo tomaría pero resulta que esa persona se ha encontrado con temas familiares y problemas que no ha querido saber nada de esto y no se va a encontrar la casa para ella recibir el juego entonces ha decidido como que otra persona debería ser el ganador yo por esa persona espero que se arregle todo lo siento de verdad y nada entonces lo que he hecho vamos a ir me ha retrasado ese día lo siento amigo tenía que haber salido el sorteo ayer pero por el tema este pues vamos a ir otra vez a la página web y hacer el sorteo de nuevo así que venga vamos a ir a ver quién es el ganador vale señores estamos en la página web sortea 2 vale esta es la lista de participantes y aquí tenemos puesto el número de premios que en este caso como es uno es el premio del juego call of duty infinito y este es el botón que lo va a decidir todos señores así que vamos a ir a ello cuenta atrás y son 5 4 3 2 1 señores le pulsamos y el ganador es sin anita señores tenemos una chica ganadora muchas gracias muchas felicidades y espero que les haya gustado el tema de sorteo en el canal de todas maneras voy a intentar ponerme en contacto con ella para que poder verle esa reacción si no es por vídeo es por audio así que vamos a ello bueno señores estamos aquí como no podemos hablar por skype y demás vamos a ver si se anita la ganadora entra en el micro y le decimos la sorpresa o más bien que es la ganadora de este juego a ver qué nos dice así que vamos señores la estoy invitando al grupo a ver si cuela la broma que le voy a decir y y vamos a ver qué nos dice si me escuchas pero yo no te escuchamos si yo y ahora y ahora escucho bien y que te iba a decir pero tú tienes el black ops a ver si nos podemos echar una partida que estoy haciendo un vídeo con cada chica moviendo ese tipo de cosas sí pero no soy tan bueno pero para ver sabes de todas formas tú tienes darle en el grupo de voz aquí pon en ajustes de grupo con permitir lo de la voz para que no parezca que estoy hablando solo la transmisión permitir siempre tengo a valer para el grupo actual a vale perfecto claro siempre activado y no se escucha claro siempre hay algo y qué te iba a decir y entonces y cómo es que no estás comprado todavía el infinity warfare pasa que me quedé con el límite en la tarjeta y si no y ahora vamos a reservar bueno hay hay tiempo el tiempo sí sí igual pero tienes ganas de jugar o qué sí sí estoy viendo hay que están todos jugando y y si y si yo te dijera que eres la ganadora del sorteo qué me diría y que estaría genial pero no sé ahí está en voz bueno no sé cómo hiciste eso del vídeo todavía no lo hiciste claro porque tuvimos unos problemas tenía que haber salido el día de ayer pero resultó que al que le había salido pues ha tenido unos problemas familiares y demás y no sé y lo tuve que volver a hacer y no te voy a hacer esperar más y te doy las felicidades porque eres la ganadora del sorteo así que muchas felicidades y te quería hacer esa pequeña broma pero no ha aguantado más tenía que decírtelo así que muchas felicidades que no es que es verdad muchas felicidades si por eso todo esto que te dije lo del grupo y demás no qué vergüenza qué malo no te preocupes teníamos que saber oír por lo menos si no podíamos ver porque si te almor te decía hablar por skype iba a ser más difícil porque hoy tenía que subir el vídeo sí o sí así que digo bueno por lo menos escucharla no y saber qué nos dices bueno espero que se escucha bien porque el micro este sí bueno sí pero yo creo que se escucha bien que te van a entender así que nada como viste que te hable por el mes y el privado para poner en contacto contigo déjanos por ahí todo el tema de la información de la dirección con los datos al que quieras que se envíe y que sepas que todo es gratuito tanto el juego como el envío así que nada a disfrutarlo a hacer una más en serio gracias no lo pongo que voy a llorar nada nada la verdad que me ha sorprendido que al final digo contra si fue de las últimas ahora suscriptores bueno en las 50 si yo creo que estás dentro de las 50 últimos suscriptores que entraron y me sorprendió de todos los que son pues vivo contra anita y yo me suena porque claro mujeres no hay mucha entonces dentro lo que cabe te acuerdas no sí sabes que yo estaba ayer anteayer estaba diciendo yo no creo que gane si todos me han dicho lo mismo y yo veamos chicos con positividad vamos sabes decía que me iba a comprar el infinitivista lo iba a comprar pero como tuve ese problema dije bueno no lo compro y veo si gano y si no me voy a ver si jola el vez que viene y dije pues mira noche a mi madre así que nada mucha felicidad mucha felicidad anita voy ahora que voy a coger los vídeos y hacerlo para poder subirlo Y ya este vídeo que llevan todos esperando Por el día del sorteo Así que voy a ponerme a evitar eso Y a subirlo y nada Ponme lo que te había dicho, la dirección y demás Todos los datos, cualquier cosa que falte En correo, pues yo ya te aviso ¿Vale? Y que nada, a disfrutarlo Ya nos veremos ahora todos por aquí Dale, saludos a todos Bien, bien Pues bueno Ana, te saludamos, chao Hasta luego Chao Bueno señores, aquí me despido Espero que les haya gustado A todos aquellos que no les ha tocado No pasa nada, en el canal seguimos Con más premios, más juegos Estén atentos a los siguientes que vamos a sacar Así que no lo olviden Chequen siempre las redes sociales Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Buena gente No pasa nada, nos vemos en el próximo vídeo No pasa nada, nos vemos en el próximo vídeo No pasa nada, nos vemos en el próximo vídeo